El mundo está lleno de concepciones sobre el propio mundo y sobre todas las realidades que componen este mundo concepciones de tipo económicas, concepciones de tipo político concepciones de tipo antropológico, psicológicas, etc. Cuando yo empecé a estudiar, digamos que este vídeo es un vídeo muy personal muy de testimonio personal y por tanto lo he titulado El ser está ahí, testigo del ser Bien, ese testigo evidentemente soy yo Lo que quiero decirles es que cuando yo empecé a estudiar psicología yo me interesé desde el principio por el psicoanálisis La razón por la que me interesé, bueno, la razón por la que yo conocí o el motivo por el que yo conocí el psicoanálisis al inicio de todo el principio, yo ya era relativamente mayor Un buen día un amigo mío, esto ya creo que lo he contado en algún vídeo que pertenecía a una célula clandestina antifranquista y que iba siempre armado, me dio un libro el libro era la introducción al psicoanálisis de Freud y me dijo, con este libro no se puede hacer la revolución Bueno, ese fue mis inicios mi primer contacto con el psicoanálisis, ese libro Este amigo, recuerdo que un buen día tuvo que salir por piernas porque la policía le pisaba los talones y tuvo que marcharse a Francia de una forma rápida y ese día, ese mismo día por la noche Bueno, pues como les digo cuando yo entro en contacto con el psicoanálisis generalmente en la facultad de psicología no se estudia demasiado psicoanálisis se estudia pero no demasiado y bueno, yo empecé a hacer el tercero de psicología recuerdo que yo mismo reunía un grupo y pedía a un psicoanalista en aquel momento, en Valencia no había casi nadie pedí que hacer un seminario me dijo al principio que no luego ya me dijo, yo le insistí, me dijo que sí y ese grupo que yo reuní que éramos unas 10 personas empezamos a hacer un seminario y así estuve haciendo seminarios durante muchos años yo diría por lo menos 15 años aparte de los seminarios yo hacía mi psicoanálisis personal que empecé con una doctora que se llamaba Jesús Apertejo yo venía de Murcia donde yo vivía en aquel momento a Valencia todos los fines todos los sábados por la mañana y hacía al principio una psicoterapia psicoanalítica con ella no había en Valencia ningún otro psicoanalista nada más que ella si no recuerdo mal ella se había formado en Alemania y bueno y era la única psicoanalista como digo después ya vinieron otros que estaban en Suiza y me refiero sobre todo a dos de ellos y empezaron a trabajar aquí en Valencia yo hacía seminarios con estos psicoanalistas y hacía mi psicoanálisis personal que empecé con la doctora Jesús Apertejo y luego por un problema que ella tuvo ella y no podía seguir con tantos pacientes ella se marchó además a Madrid ella era profesora en la Universidad de Valencia pero luego se marchó no sé si fue a la Universidad Autónoma de Madrid y allí siguió siguió de profesora el problema el problema es que su marido murió en un accidente de coche y esto le obligó a ella a reorganizar toda su vida bien entonces yo hacía como digo los seminarios hacía mi psicoanálisis personal que luego seguí con otro psicoanalista y luego con otro y con otro y con otro hasta seis y luego yo empecé ya a trabajar en la clínica al principio en una consulta con dos compañeros luego solo etcétera etcétera en diversos lugares de Valencia pues ya hacía tres cosas una los seminarios otra las supervisiones de los casos que yo iba viendo porque al principio durante un tiempo prolongado se deben hacer supervisiones no de todos los casos pero sigue alguno de los que vas trabajando con un psicoanalista experto y luego hacía mi psicoanálisis personal esos tres pilares que digo siempre que son la base de la formación de un psicoanalista primero las supervisiones los seminarios y el psicoanálisis personal pues yo me encontré evidentemente con perdón me encontré con una teoría con una técnica hecha ya depurada que era la psicología el psicoanálisis que Freud había iniciado había puesto los cimientos y que luego había sido continuado por otros muchos psicoanalistas ¿qué pasó? lo que pasó fue que al principio claro yo no tenía ningún conocimiento de psicoanálisis por tanto aprendía pues lo que se me iba enseñando en aquellos seminarios en aquellas lecturas en aquellas conferencias en aquellos congresos a las que yo asistía pues a todo lo que podía y como digo esto duró duró muchos años duró yo creo que no menos de 15 años la formación fue muy larga y muy de mucho tiempo y muy costosa en tiempo en dinero en muchas cosas bueno pero ocurrió una cosa y es que en la medida en que mi formación iba avanzando se produjo dentro de mí un desacuerdo en relación a la teoría freudiana ese desacuerdo tenía que ver fundamentalmente con que lo que Freud llamaba en su segunda teoría pulsional el ello yo no lo veía claro y entonces dentro de mí se produjeron dos desacuerdos digamos un desacuerdo personal y un desacuerdo clínico el desacuerdo personal era que en la medida en que yo iba haciendo mi propio psicoanálisis con estos psicoanalistas que eran mis psicoanalistas yo iba experimentando y sintiendo cosas y pensando cosas a través de las sesiones yo recuerdo para que usted lo sepa que al principio y durante mucho tiempo yo hacía cuatro sesiones a la semana y luego durante también bastante tiempo tres sesiones a la semana y luego al final ya dos sesiones eso durante años bien se iba produciendo como digo un desacuerdo personal y un desacuerdo clínico es decir quiero decir que en la medida en que yo empecé a ver pacientes yo también yo también iba teniendo experiencia clínica con otras personas que yo trataba y ese desacuerdo consistía en que no veía claro ese fundamento de la teoría freudiana como ustedes saben Freud tiene una teoría que podemos llamar y llamamos una teoría libidinal la teoría libidinal viene a decir algo así como que la libido es decir la energía de la pulsión sexual a eso se le llama libido es como la energía que dinamiza toda la la personalidad humana la personalidad humana son lo que Freud llama las pulsiones las pulsiones que están en ese lugar que en su segunda teoría pulsional llama el ello allí hay como un reservorio que es donde está toda esa energía todas esas pulsiones que tiende a la descarga que tiende son impulsos que tiende a la descarga para buscar un placer esa esa descarga la que tiende ese ello esa descarga de las pulsiones es una es una es una descarga que muchas veces hay que reprimir porque las la búsqueda del placer está confrontada con otras cosas de la vida por ejemplo con las pulsiones de autoconservación que tienen a conservar la vida y es todo aquello que tenemos que hacer para poder vivir trabajar para poder tener la comida una casa el vestido etcétera y que eso hace que tengamos que reprimir todas las pulsiones sexuales porque digamos no se pueden satisfacer por eso pero además hay otra razón poderosísima y es que las propias pulsiones estoy hablando de la teoría de Freud pueden ser peligrosas en tanto en cuanto arremeten contra las bases de la cultura y de la civilización y la quieren tumbar es decir la quieren sí por lo menos tumbar o modificar o cambiar ¿por qué? porque esa cultura esas bases no no digamos no producen placer por tanto son antilibidinales y entonces la Libio intenta por así decirlo asediarlas empujarles y derribarlas y la cultura y la sociedad una vez ha creado todas sus costumbres y lo ha civilizado todo pone 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 diques a esa pulsión sexual a ese deseo placer porque Freud dice que sería esa esa pulsión la civilización no las la cultura no las puede no las puede dejar a su libre albedrío a su libre fuerza sino que se crean una serie de defensas y una defensas individuales defensas del aparato cíclico y defensas culturales para que todo eso tenga un cierto cauce una cierta satisfacción pero no de una forma salvaje ni mucho menos esto es un poco la teoría que yo estudiaba que yo estudiaba y que es la teoría freudiana en síntesis como digo Freud tiene tres teorías pulsionales esta es la primera la pulsión en la que divide las pulsiones de autoconservación y la pulsión en la segunda es la que divide es la que hace que Freud habla fundamentalmente de la líbido como se distribuye la líbido que una parte queda en el ejército y otra parte queda en el yo esta es la segunda teoría pulsional y luego la tercera las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte bien conforme yo iba trabajando conmigo mismo en mis procesos psicoanalíticos y en la relación con mis pacientes yo fui sintiendo una disconformidad interior era algo que yo no podía evitar era algo que se me producía en la propia dinámica de mi vida en la propia dinámica de mi vida personal en la relación con mis pacientes no era algo que yo que yo buscara intencionadamente se producía claro a base de producirse eso y sentirlo dentro de mi yo tuve que pensar sobre eso tuve que empezar a pensar que está pasando que pasa con esto por que siento esto por que por que pienso aquello y empecé a darme cuenta de que yo este este fundamento de la todo este fundamento forvidiano no lo no lo terminaba de estar de acuerdo con él no terminaba de experimentarlo como algo que las cosas fueran así la teoría la teoría libidinal de Freud viene a decir mire le voy a leer un trocito que he preparado un trocito breve dice así mire le podemos llamamos la teoría libidinal libidinal de Freud dice el conflicto creado esto es una pequeña parte de un artículo que yo escribí que ya llamé yo primordial el sujeto de la subjetividad por una psicología con alma en ella narro el historial de un paciente de un paciente de un paciente y al final en la última página hablo de la génesis de la libido si ésta se origina en el ello o en el yo de la libido como digo la libido que es la energía de la pulsión sexual y digo brevemente lo leeré digo el conflicto creado en la teoría psicológica acerca de si la fuente la fuente y génesis de la libido es el ello o yo pensamos que tiene su fundamento en una teorización que no está suficiente avalada por los hechos clínicos sino más bien por una concepción naturalista excesivamente fisicalista que considera la libido esto es una frase entrecomillada considera la libido como una naturaleza que determinaría universalmente a la especie humana aquí es donde yo no estoy nada de acuerdo eso de que la libido sea como una naturaleza que determina universalmente a la especie humana este problema desaparece como venimos diciendo a lo largo de este trabajo si consideramos al sujeto humano como una organización y estructura innata social compleja que determina un tipo de relación puesta en marcha por una experiencia compartida que activa la vida ya presente en el núcleo esencial de la personalidad esto es esto es lo que yo creo que si lo pensamos así desaparece el problema que crea la teoría divisional freudiana evidentemente que al inicio no existe el yo realidad que se va construyendo con el desarrollo cerebral progresivo la evolución de los procesos perceptivos y las identificaciones la soportación de Hartmann Hartmann es un psicoanalista para disipar el equívoco que existiría en el concepto de narcisismo y en un término como el de catesis del yo que le lleva abro comillas a designar el concepto de sí mismo self y la propia la propia persona con respecto al objeto y el yo como sistema psíquico y por tanto la catesis del yo de la catesis del self si bien ayudan a entender el narcisismo no aclaran lo que existe en el inicio de la vida antes de la formación de la realidad quiero decir que este problema de de la libido de la concepción libidinal ha producido dentro del psicoanalisis hay un un debate y Hartmann propuso esta idea que les estoy diciendo para aclarar un poco esto luego digo digo más adelante la explicación dada por la plans pontalí ustedes saben que hay un diccionario de psicoanalisis de la plans pontalí un diccionario muy conocido entonces digo la explicación dada por la plan pontalí en su diccionario para encontrar una salida a este problema avalado por las expresiones de Freud las expresiones son estas comillas la libido es enviada a partir del yo sobre los ojotos abro otra vez comillas al principio el yo lo contiene todo en la que nos cierro comillas en la que nos dicen nos dicen ya la plan pontalí estos son frases de la plan pontalí dice la libido como energía instintual tiene su fuente en las diversas zonas erógenas el yo como persona total amacena esta energía levitinal de la cual es el primer objeto pero a continuación el reservorio se refiere a ese reservorio de que Freud habla cuando habla de leio se comporta respecto a los objetos exteriores como una fuente puesto que de emanan todas las cateses pues bien sigo leyendo pues bien no nos parece conviciente esta explicación por la idea de que la energía proceda de las zonas erógenas implica una vez más una especie de sujeto construido sobre una energía y no sobre una estructura y organización lo cual nos llevaría a pensar en una subjetividad sin sujeto o en una naturaleza sin una auténtica cimentación es decir que lo que yo fui esa reflexión que yo fui haciendo con el tiempo me hacía pensar que si tomábamos la líbido o eso que Freud llama el ello como el fundamento de la personalidad eso era un fundamento erróneo es decir no podía haber no podía ser la líbido como una especie de impulso como una especie de energía como una especie de fuerza la que fuera el fundamento de la eso no podía ser el fundamento de la naturaleza humana no podía ser el fundamento no me cuadraba eso tenía que ser una organización mucho más cohesionada mucho más compleja una estructura una organización de mucha cohesión y de mucha relación e interrelación esta reflexión que ha sido muy larga de muchos años he dedicado horas y horas a esta reflexión que esto no es una cosa que yo la diga una especulación esto es una reflexión sobre la experiencia personal y clínica con cientos de pacientes sobre los créditos reflexionando sobre esto pues bien brevemente se lo diré entonces empecé a pensar que las cosas no 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 tenían que ser así literalmente como dice Freud entonces que empecé a pensar empecé a pensar lo siguiente cuando yo veía el sufrimiento tan grande que se produce en los seres humanos lo veía en la clínica diariamente que se produce en los seres humanos un sufrimiento que es un desgarro es un abatimiento es una soledad inmensa es una es una desorganización bestial es es algo aterrador muchas veces cuando yo veía esto en un paciente en otro en otro en mí mismo en mí mismo cuando yo veía todo esto yo decía pero bueno todo esto que se produce tiene que haber sido producido porque algo que había antes ha sido aniquilado ha enfermado ha se ha destruido en mayor o menor en unos casos de una forma casi total como un terremoto que destruye tu nacidad o como un bombardeo que lo deja todo asolado esto es lo que ocurre en la vida psíquica y yo partiendo de todo ese relato de los pacientes y de lo que yo pensaba que algo había sido abatido algo había sido bombardeado para que surgiese ese trastorno tan bestial y tan grande que yo veía en los pacientes y en mí mismo en mí mismo entonces empecé a elaborar otro tipo de psicología que no digo que sea completamente contrario al psicoanálisis yo he llamado a esta psicología que yo le he puesto el nombre recientemente porque no le había puesto el nombre psicología del ser ese er yo sé que la palabra ser se utiliza mucho en filosofía muchos muchos filósofos la utilizan pero yo la utilizo en este sentido y me parece utilicé esa palabra elegí ese nombre porque me parecía contundente quería decir que en el ser humano no había al principio un ello un impulso una serie de impulsos una serie de fuerzas una serie de energías que luego sí luego dice Freud que son tomadas por el yo el yo realidad y el yo las utiliza para ponerse en relación con el mundo y con la cultura con la civilización etc. no yo no lo veía así yo pensaba que tenía que haber al principio una organización primordial primaria muy sólida un núcleo muy sólido un alma por llamarle de alguna forma un alma en el sentido moderno de la palabra no en el sentido medieval no en el sentido como una naturaleza contradistinta al cuerpo no es eso sino como una organización muy cohesionada innata innata que esa organización esa estructura puesta en relación con el objeto con el objeto en primer caso la madre el padre la familia luego el mundo tenía que desarrollarse tenía que tener consistencia tenía que ser como un árbol que parte de una pequeña semilla se pone en el suelo y para que nazca fíjese usted que una semilla para que germine tiene que estar en una buena tierra no puede estar en cualquier tierra hay semillas que están en la tierra cientos de años y germinan un buen día porque en aquella tierra se han producido unas condiciones diferentes y esa semilla estaba ahí y nunca germinó sino en aquel preciso momento bueno pues igual pasa con el ser humano la semilla que somos al inicio esa estructura primordial esa organización primordial compleja una estructura ya humana para desarrollarse tiene que entrar en contacto con un objeto adecuado adecuado ¿por qué? porque si no no surge no se desarrolla no germina hay hay una parte de esa estructura que queda como no nacida no que nace y luego se reprime sino que ni siquiera nace que ni siquiera germina entonces esto yo llegué a pensarlo después de mucha reflexión porque pensaba que toda esa patología se había producido porque algo se había roto y eso que se había roto tenía que ser algo algo y algo complejo algo nuclear algo muy 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 vivo muy dinámico con una estructura con una reflexión sí primaria pero muy compleja allá a eso a eso le he llamado el ser el ser del ser humano el ser que tiene voluntad de ser el ser que quiere llegar a ser esa frase que decimos muchas veces yo quiero ser esa frase resume todo esto yo yo ese yo primordial ese yo nuclear quiere ser tiene voluntad de ser quiere ser y esa fuerza del ser que quiere ser se despierta en nosotros desde el primer momento porque está ahí en la relación con el objeto es una fuerza pero que nace de esa complejidad de ese núcleo no es un impulso es algo complejo entonces puesto en relación con el objeto empieza a germinar empieza a ser empieza a ser y en esa primera experiencia del ser con el objeto ya se produce una relación muy compleja por ejemplo un niño un niño para que ese ser se desarrolle tiene que ser acogido es decir el deseo de los padres el deseo sobre ese ser tiene una influencia enorme sobre el desarrollo de ese ser si no hay deseo si los padres no 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 se les cae la baba por decirlo de alguna forma pensando en ese hijo suyo pero no desde el momento de engendrarlo sino mucho antes incluso cuando ya piensan en tener un hijo si no se les cae la baba y tienen en su mente y su mente una mente bien bien amueblada como solemos una mente bien desarrollada una mente bien equilibrada se pone en contacto a través de lo que sienten con ese ser ya luego cuando ese ser empiece a engendrarse realmente en el vientre de esa mujer y cuando nazca no va a desarrollarse bien va a quedar muerto va a quedar medio muerto va a quedar como como le diría yo como como sin como sin 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 ese contenido humano que tiene que tener ¿por qué? porque no ha encontrado el objeto adecuado tiene que haber encuentro 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 entre ese niño recién nacido y la madre pero ojo el niño no viene a la vida como una tabula rasa como han pensado muchos ha habido una teoría casi en todo el siglo XX de tabula rasa es decir la teoría de la tabula rasa está basada en dos ideas una idea digamos vamos a llamarle antropológica y otra idea psicológica la idea antropológica es algo así como que el ser humano es hecho es creado por la cultura la cultura la cultura nace como una tabula rasa donde no hay nada escrito y la cultura pues lo hace dependiendo donde nazcas eres más o dependiendo de la familia dependiendo de si vas a la universidad o si no vas o si vives en África o en Oceanía o en Alemania pues depende de toda esa influencia cultural llegas a ser lo que eres y eso es la idea antropológica y la idea psicológica es que los seres humanos nacemos con unos poquitos instintos y poco más y que la cultura es la que lo pone todo 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 ahí esto es erróneo erróneo es erróneo ¿por qué? porque mi experiencia de un montón de años y la reflexión que yo he hecho no avalan esos hechos pero no lo digo yo solo por ejemplo la psicolingüística hoy en día la psicolingüística por ejemplo ustedes algunos de ustedes conocen a a Steven Pinker un psicolingüista moderno actual que tiene libros publicados que habla de que el lenguaje está inscrito dentro de nosotros que hay una estructura un diseño universal de la mente un diseño universal no es que cada uno tengamos un diseño es cierto que ese diseño que es un diseño muy complejo como he dicho ese núcleo ese ser luego evidentemente tiene influencias de la cultura y tiene un aprendizaje y tiene un desarrollo por supuesto que sí pero ojo no somos una tabula otra raza ya nacemos con algo inscrito ahí dentro nosotros con una marca la marca de lo humano lo humano ya está en nosotros porque lo humano se ha ido formando a lo largo de miles y miles de años y no somos animales podemos si no desarrollamos lo que tenemos ahí nos convertimos en animales inteligentes es decir por ejemplo un animal puede matar para cazar pero nosotros no matamos solo para cazar no matamos solo para alimentarnos no matamos por otras muchas razones las guerras la cantidad de guerras que hay y ha habido donde han habido millones y millones de muertos no la hemos hecho para comer la hemos hecho por otras cosas por desigualdades sociales por el poder por el narcisismo y el poder que algunos quieren tener sobre los otros porque han creído que sus ideas eran mejores que las demás y han arrasado a todos aquellos que eran diferentes a lo que ellos pensaban piénsese en la segunda guerra mundial piénsese en la concepción por ejemplo de Hitler que Hitler tenía en su mente piénsese en la concepción nazista del mundo de la vida de todo como se mete a la gente en las cámaras de GAR porque se considera que esa gente sean inválidos sean judíos sean lo que sea son de segunda o de tercera o de quinta serie que no que hay que quemarlos porque no no merecen la pena vivir es decir vamos a ver no somos una tabula rasa somos algo muy importante desde que nacemos y eso para que germine y llegue a ser tiene que ponerse en contacto con el objeto un objeto valioso bueno inteligente generoso amable eso es la familia por eso por eso el deseo de los padres su formación como padre yo tengo un vídeo donde un vídeo que lo titulé para poder para poder dar un beso carnet de padre y en ese vídeo explico que los padres deberían hacer como si dijéramos tener un carnet de padre no se puede ser padre así quiero ser padre no debería haber una formación reglada si reglada por el estado por el estado bien reglada en el sentido de decir señores usted quiere tener hijo de acuerdo pero tiene que formarse si vamos a evaluarle a ver si usted va a poder ser padre claro si tenemos carnet para conducir para no se que para no se cuanta si los arquitectos no pueden hacer una casa sin formación los médicos no pueden operar sin sus estudios porque para ser padre cualquiera puede ser padre yo yo les puedo decir que cuando yo fui padre yo no estaba preparado para ser padre en absoluto se lo digo honradamente después me he dado cuenta que no que yo tenía que haber me tenía que haber hablado y me he dicho oye señor Juan Gómez usted no puede ser padre ahora tiene que hacer esto y esto y esto yo fui padre bastante joven bastante joven pero no no estaba preparado debería haberme preparado mucho más y hubiera estado bien que alguien con conocimiento mucho más me hubiera dicho oye vamos a ver usted quiere ser padre muy bien pero tiene que hacer esto vamos a ver estas cosas esto y aquello y aquello bien pues entonces vamos a ver que quiero decirle que somos relación somos alma y cuando eso eso cae dentro de nosotros desde que nacemos esa semilla tan potente que es la semilla de lo humano no entra en contacto con un mundo con un objeto una madre un padre una familia una sociedad con unos valores no es bueno no podemos construirlo humano esto que ha esto que que consecuencias sacar de esto y voy acabando ya primera primera que tenemos que conocer bien lo que somos eh y segundo que si el mundo que se pone en contacto con este ser no es un mundo bueno un mundo maduro responsable que no busque el dinero que no busque que no busque simplemente la fama eh que que pues entonces nosotros que seremos pues seremos sí seremos seres humanos pero seres humanos pues con unas carencias infinitas con una personalidad enfermiza con una normalidad eso que llamamos la normalidad que afina pues un criterio cuantitativo una normalidad como somos tantos y somos tontos pues ya parece que somos menos tontos pues no aunque seamos mil millones de tontos seguimos siendo tontos lo que pasa es claro somos tantos y decimos tanta chorrada que al final nos creemos que las chorradas son cosas maravillosas porque las decimos mil millones de personas pues no bueno ese ser que hay en el principio después de esa primera fase de relación con el objeto generalmente la madre el padre la familia construye algo que construye un yo no un ello un yo primordial y que es el yo primordial el yo primordial es la confluencia del ser primordial y el objeto digamos también primordial que confluyen en un encuentro y creen un primer entramado de relaciones de relaciones una especie de matriz de relaciones primera en esa matriz hay deseos sentimientos pulsiones anhelos etcétera etcétera mire una de las pasiones más importantes del ser humano no digo la más porque decir la más siempre es peligroso es el deseo de intimidad que tiene usted y yo vamos por la vida hambrientos de intimidad la intimidad es mucho más importante que la pulsión sexual buscamos buscamos de una forma voraz diría yo un poco de intimidad un poco de compañía un poco de conversación un poco de contacto un poco de cariño un poco de amor un poco de ternura un poco de respeto en esa estructura primordial del ser está toda la dignidad humana y como está desde el principio nadie tiene derecho a violarla nadie por tanto no depende de la cultura sino más bien que la cultura depende de eso es decir la cultura sea de adecuar a esa estructura primordial que ya lleva en su propia esencia toda la dignidad de un ser humano de todos los seres humanos sin excluir no hay ningún ser humano que pueda decir yo tengo más dignidad que tú usted puede decir yo tengo más dinero que tú usted dirá yo tengo una empresa que vende billones y usted no vende nada usted podrá decir eso usted podrá decir eso y podrá decirlo después de haber creado un mundo loco podrá decirlo pero lo que no podrá decir nunca es usted lo que no podrá decir es que yo tengo más dignidad que tú porque tú eres de no sé condi porque yo tengo más cultura y tú tienes menos porque yo tengo más dinero y tú tienes menos porque yo llevo un traje maravilloso que me ha costado no sé cuánto y usted lleva un taparrabos porque usted vive en un chalé que le ha costado una casa maravillosa que ha costado no sé cuántos millones de euros y usted vive no tiene ni donde caerse muerto no ese señor que no tiene de caerse muerto tiene exactamente la misma dignidad que usted aunque usted tenga todo eso un coche maravilloso una casa maravillosa una carrera maravillosa una empresa maravillosa etcétera etcétera las condiciones que tenemos que tenemos aquí en nuestra cabeza individualmente y socialmente las condiciones que por ejemplo que está pasando con la naturaleza ahora aquí en España últimamente ha habido algunos desastres donde ha habido una serie de muertos porque ha habido inundaciones gota fría etcétera esto es producto de que estamos alterando la estructura la organización de la naturaleza no solamente estropeamos la estructura de nuestro ser sino la estructura es decir la conexión que existe entre todas las partes de la realidad si estropeamos eso la naturaleza la enfermamos y como la enfermamos ya no llueve como tenía llueve vamos llueve como bueno aquí en España lo último era ya 300 litros por metro cuadrado eso en una sola eso arrasa con todo se lleva todo lo que pide por medio bueno amigos pues entonces lo que quiero decir es que las concepciones psicológicas tienen que ser adecuadas a la realidad yo me he esforzado y por eso me atrevo a hablar de esto de la forma en que hablo me he esforzado durante años en reflexionar muy seriamente y durante mucho tiempo sobre crear una concepción de la psicología que sea adecuada a la realidad de lo que somos las seres humanos y a las relaciones que tenemos que construir y a las patologías que construimos cuando esas relaciones no son buenas le he llamado psicología del ser y por tanto yo la expongo aquí delante de ustedes para que ustedes la critique sí para que la critique para que la critique en próximos vídeos les hablaré de cómo está la psicología actual en relación a todo esto en relación también al psicoanálisis en relación por ejemplo al conductismo o en relación a la psicología cognitiva o en relación por ejemplo a otras concepciones psicológicas y a otros pensamientos del momento sobre el ser humano e intentaré ir desarrollando esto es lo que les dije que iba a darles como una especie de curso sobre lo que yo he llamado psicología del ser pero este es el primero en el primer capítulo y luego vendrán otros tenía preparado mucho más trabajo sobre esto pero eso lo iba desarrollando porque como ustedes ven la cosa es compleja pero por tanto procuren ustedes ser críticos yo le pido que sean críticos conmigo que me digan en los comentarios me digan mira Juan o Don Juan o como ustedes quieran llamarme esto lo veo bien esto lo veo mal esto no estoy de acuerdo esto sí debería usted pensar quiero que ustedes me den sugerencias para seguir pensando y seguir madurando y seguir conquistando nuevas parcelas de saber que sean lo más realistas lo más objetivas y lo más serias posible bueno amigos que tengan unos días realices y que todos los tengamos y que me ayuden en el blog a ofrecernos me ayuden a ofrecernos ideas, comentarios, etc. para mejorar este mundo porque al fin y al cabo este videoblog tiene dos objetivos un cambiarnos a nosotros mismos y dos cambiar el mundo usted tiene la palabra y yo también adiós gracias 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 gracias